Felices, en nuestra casa, la añorábamos dos años y bueno, si bien en la Escuela Centenario estuvimos muy bien, compartimos los espacios, no hubo ningún inconveniente, pero la casa de uno es la casa de uno. Así que sí, lamentablemente, nosotros entrábamos en obra, pero con el incendio de nuestro salón, eso se aceleró y también se demoró, porque la obra era de un año y casi, casi estuvimos dos años. Fuera de nuestra escuela. Esto vale señalar, la escuela ya estaba demandando que se realicen obras y bueno, ocurrió ese incendio que siempre vamos a recordar, que derivó justamente en un traslado definitivo. Sí, nosotros ya estábamos en el proyecto, nosotros teníamos problemas en los techos y problemas en la electricidad. Y bueno, cuando fue el incendio, a la tarde, estaban los chicos del turno tarde acá, que a Dios gracias, las maestras muy bien hicieron la evacuación y bueno, eso aceleró un poco todo el trámite de que la escuelita quede bien, como está ahora. Se estuvo trabajando mucho, sobre todo el fin de semana, para sacar mobiliario viejo, traer nuevo. La verdad que la escuela se ha puesto bastante a punto. Sí, hicimos en 72 horas, a full, jueves, viernes y sábado y el domingo, tratando de poner en condiciones, sobre todo las aulas, que era lo más importante como para arrancar. Bueno, tenemos algún mobiliario nuevo, otro lo trajimos de la escuela Centenar. ¿Cómo andan todos del otro lado? Les cuento, hoy es un día muy feliz en la escuela Rivadavia, después de muchísimo tiempo de espera, ya toda la comunidad educativa ha vuelto su lugar de origen, a su edificio. Recordemos que no solamente había demanda de obras aquí en esta institución, sino que además hubo un episodio con un incendio que terminó demandando justamente el traslado de toda la comunidad educativa a otro edificio. Y finalmente obras que se han finalizado y que es producto de un trabajo intenso, sobre lo que hoy vemos cierta energía que se hace manifiesta. Sí, hay chicos que no conocen la escuela, porque hace dos años, el año pasado, los chicos no entraron a esta escuela. Así que es nueva, hay que explicarle todo de nuevo, cuáles son sus aulas, dónde hacen los recreos, porque ahora tenemos dos patios, allá teníamos uno solo, compartíamos todo. Ahora tenemos dos patios, para los chiquitos, para los grandes. Así que, bueno, es todo un aprendizaje para muchos chicos. Y hablando de aprendizaje, ¿deja alguna enseñanza a esta experiencia que han... ¿Cómo andan todos del otro lado? Les cuento, hoy es un día muy feliz en la escuela Rivadavia, después de muchísimo tiempo de espera, ya toda la comunidad educativa ha vuelto su lugar de origen, a su edificio. Recordemos que no solamente había demanda de obras aquí en esta institución, sino que además hubo un episodio con un incendio que terminó demandando justamente el traslado de toda la comunidad educativa a otro edificio. Y finalmente obras que se han finalizado y que producto de un trabajo intenso, sobre todo en los últimos días, ha derivado en que hoy ya felizmente estén recorriendo cada una de las aulas y los espacios como debía ser. Está Viviana con nosotros, la vicedirectora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Decía yo cuando ingresaba acá, felices están. Tal cual, felices en nuestra casa, la añorábamos dos años y bueno, si bien en la escuela... Flamante, podríamos decir la escuela Rivadavia. Flamante, flamante y nueva escuela Rivadavia. Flamante. 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 Gracias por ver el video.